Aumentó el tráfico de animales silvestres por las terminales de transporte. En Bogotá diariamente rescatan al menos siete especies. El último caso es el de un oso perezoso que llevaban escondido en una maleta. Este pequeño oso perezoso de apenas dos meses de edad había sido abandonado en una carretera en el municipio de Paime, Cundinamarca, luego que traficantes de fauna mataron a su madre. Este animal, que ante el Estado colombiano es una especie protegida, fue rescatado por la Policía Ambiental en una de las terminales de transporte de Bogotá cuando pretendía ser comercializado en el Mercado Negro. Nosotros como Policía Ambiental llegamos directamente, lo recogimos y para poderlo entregar directamente a la Secretaría de Digital de Ambiente para que haga su recuperación y se lo ha vuelto a su hábitat natural. Las autoridades señalaron estar preocupadas por el aumento en el tráfico de fauna en Bogotá. Solo en el último año se rescataron 2.750 especies en promedio siete al día. Y pues hemos encontrado loros, reptiles, tortugas. Los loros los traen del parte del Tolima, los mamíferos los traen del parte del Llano, Cundinamarca. Advierten que traficar con fauna tiene penas privativas de la libertad de hasta cuatro años. La gente los ingresan en sus maletas donde tienen su equipaje, su ropa, sus cosas personales. Lo ingresan a ella dentro de cajas o tarros. La Policía Ambiental invita a la ciudadanía a denunciar este delito a través de la línea de emergencia 123 o a la Policía Ambiental 350-330-34. Yami Rojas, Cable Noticias.